Por el despido de más de 30 trabajadores de centros y hospitales de salud adscritos a la S Departamental Moreno y Clavijo se inició el cese de actividades en estos centros asistenciales. Al parecer la salud también le quedó grande al gobernador de Arauca. Como que la salud del departamento de Arauca le quedó grande al gobernador de Arauca Ricardo Alvarado Vestene porque cada día más se agudiza la crisis en el sector salud de esta región del país. Por falta de techo presupuestal, o sea, la falta de recursos, obligó a no renovar contratos algunos trabajadores de los hospitales adscritos a la S Moreno y Clavijo. Es así que por la no renovación de estos contratos se quedaron más de 30 funcionarios sin trabajo en los hospitales de Tame, Portul, Arauquita, Cravo Norte y Puerto Rondón. Los funcionarios de estos hospitales protestan en el día de hoy en los diferentes centros asistenciales. En las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental en el mes de septiembre se aprobaron unos recursos, o sea, créditos y contracréditos, por casi 5.000 millones de pesos para el sector salud del departamento de Arauca. Estos recursos que son manejados por la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca aún no han sido girados a la S Moreno y Clavijo y tampoco al Hospital San Vicente de Arauca y al Hospital del Sarare. ¿Qué pasó? ¿Por qué no han girado? ¿Qué pasaría con algunos diputados que le iban a hacer seguimiento? Estas son las preguntas que la mayoría de los trabajadores y de los ciudadanos del departamento de Arauca se hacen.